hola a todos buenas tardes bienvenidos de nuevo a mi canal virtual online donde como sabéis desde hace ya un tiempo vengo dejando charlas sobre arte historia literatura hoy vamos a viajar a roma presenta el personaje de hoy para conocer la etapa romana el todo bueno todo no gran parte de lo que desarrolló ese gran pintor llamado rafael sancio o rafael de urbino durante el tiempo en que vivió en roma que abarcó un casi prácticamente una década y pico un poco más o menos un torno a una década y que sin embargo pues dejó realmente una cantidad de obras y un legado extraordinario la figura de rafael es una figura gigante titánica y eso que murió jovencísimo a los 37 años con lo cual imaginaos si hubiera vivido tanto como miguel ángel lo que podría costar llegar a formular en un en una sola clase o en una sola charla todo lo que llegó a hacer por eso en la charla de hoy lo que me propuesto es un poco alguna pequeña introducción y luego conduciros un poquito por todo el legado que fue dejando en roma para que durante una visita a la ciudad eterna podáis tener más o menos una idea de qué ver o de qué explorar siguiendo la pista de este genio del renacimiento un genio que además dejó una huella tan profunda que marcará un hito en la historia del arte hasta el punto de que en el siglo 19 por ejemplo debido a la gran pasión que había despertado el trabajo de rafael en la academia inglesa surgirá un movimiento estético cultural literario y artístico llamado los pre rafaelitas que entre entre otras cosas lo que pretendieron al usar este nombre es hablar de lo que había sido el arte hasta la figura de rafael no de manera que incluso pues tres siglos o si tres siglos y pico después de su muerte va a seguir marcando el ritmo del arte europeo esta maravillosa estrella fugaz que resplandeció muy poco tiempo sobre la tierra pero que como digo su legado es inmenso bueno pues rafael sancio nació en urbino hay discusiones sobre la fecha de su nacimiento porque tradicionalmente se habla del 6 de abril y se habla del viernes santo que estamos ahora además en las puertas de la semana santa y por tanto muy adecuado no lo he hecho propósito pero ha coincidido aunque otros historiadores lo ubican un poquito antes del 28 de marzo sea como sea finales de marzo principios de abril de 1483 y falleció en roma también en las las cercanías del 6 de abril y tradicionalmente se acepta como fecha válida en 1520 aquí lo tenemos representado más o menos con unos 20 añitos por sus propios pinceles y ya vemos que la auto percepción que tenía de sí mismo y la forma de retratarse está muy en sintonía con lo que va a ser su obra la obra de rafael va a ser una obra caracterizada por una capacidad impresionante para el dibujo para la línea perfecta una gran dulzura y suavidad en las formas especialmente en lo que son las líneas de los cuerpos humanos de los rostros en sus famosas madonas cautivadoras y cierta poética cierta poética misteriosa que emana la mayor parte de su trabajo si bien es cierto que a lo largo de su vida pues fue evolucionando como pintor y las últimas obras ya nos anuncian que si hubiera vivido más seguramente habríamos asistido a una verdadera transformación artística como he dicho él nació en urbino de ahí ese sobrenombre donde la familia de montefeltro había instalado junto con un poco siguiendo la línea de las demás grandes familias de la aristocracia italiana una ciudad humanista una ciudad donde desarrollar esa esa pasión por la cultura clásica tanto en lo que se refiere a los textos literarios como al rescate de ruinas y monumentos de la antigüedad en los cuales encontrar nueva inspiración para la edad moderna para los tiempos nuevos en esto rafael será un verdadero ejemplo y es muy probable también aunque no lo sabemos a ciencia cierta que durante su niñez y su etapa de formación tanto con su padre primero como después con con peruino pues recibiese formación no sólo artesanal no solo pictóricas sino también formación humanista puesto que todos se refieren a él en las fuentes con una persona extraordinariamente culta pensar que federico de montefeltro forma parte de esa galería de personajes educados por los grandes humanistas junto con los herederos al marquesado de mantua al educado de ferrara y también la naciente dinastía esforza en milán y por tanto son figuras que en este sentido han llamado mucho la atención sobre el rico ambiente que lograron crear en sus respectivas ciudades este es el estudiolo de federico de montefeltro los estudiolos sabéis que son esos despachos maravillosos donde ahora le gustaría encerrarse un par de años que recogían esos manuscritos que se habían ido rescatando de la antigüedad los escritos de nuevos humanistas y poetas que estaban vitalizando y expandiendo esa literatura vehículo de las nuevas ideas también y que bueno son unos espacios que nos permiten imaginar o recrear el conjunto del ambiente en la corte de urbino rafael fue muy bien recibido siempre puesto que su padre ya tenía una importante carrera como pintor y la familia pues la familia educal lo recogió también como parte de su círculo de grandes artistas si bien es cierto que pasó la mayor parte de su vida fuera de urbino al final a la larga aquí tenéis algunos retratos que hizo a la familia educar de urbino este sería guido baldo montefeltro y ella es isabel gonzaga la duquesa de urbino después de su padre que murió siendo todavía un niño rafael lograría colocarse en el taller de perugino perugino también era un artista muy potente muy joven y poderoso en el nuevo mundo cultural pero más tarde rafael también pasaría un tiempo becado por así decirlo en florencia coincidiendo con la etapa en que leonardo había regresado de milán y estaba realizando distintas distintas tareas tanto pictóricas como de ingeniería en la ciudad la admiración de rafael por leonardo es infinita demostrada una y otra vez tanto por la emulación de su forma de trabajar como por el homenaje que por ejemplo le rindió en la estancia de la asignatura con la figura de platón por ejemplo una obra maravillosa que si bien está fechada en una época previa al traslado de rafael a roma en 1506 en realidad pues es una obra que encontraréis en roma en la galería borghese ahora mismo en este momento que hablo que es abril marzo de 2024 la galería borghese tiene esta esta zona en obras pero se puede apreciar en el palacio barberini que sería un poco la la yoconda de rafael no por así decirlo como veis emula en muchos aspectos a la yoconda a la que en ese momento como he dicho estaba pintando según la mayoría de expertos leonardo en florencia y no sólo esta obra sino es muy probable que rafael se hubiese familiarizado con otras muchas obras de del gran genio de vinci al que trató de emular como digo sobre todo en ese en ese punto genial que es el retrato psicológico la capacidad de expresar a través de una pintura toda la fuerza interior de una persona que está más allá del simple aspecto formal de su rostro de su fisonomía también en toda esta etapa alejándose un poco del estilo de peruino poco a poco de manera paulatina desarrolló un estilo y un género casi que son las madonas de rafael muy peculiar son madonas de una dulzura y de una exquisitez realmente admirables con una capacidad para generar paisajes y ambientes en los que situar a la virgen con el niño y muchas veces con el niño y con san juan que realmente resultan cautivadoras no me he dejado llevar y he puesto sólo este ejemplo porque si no como digo no me puedo centrar en la etapa romana bueno pues finalmente después de este micro resumen de lo que habría sido la vida de rafael previa a su marcha hacia roma hemos visto por tanto sobre todo está en urbino donde nace luego hemos visto un periodo florentino me ha saltado muchas cosas la etapa en peru ya etcétera pero no quiero como digo ahondar en este punto para poder centrarme en este aspecto el periodo romano aquí he puesto la cúpula de miguel ángel cuando en realidad no existía ni mucho menos va a estar como decía la etapa romana va a comenzar cuando se ha llamado por el papa julio segundo julio segundo pertenecía a la familia de la rovere que es la misma familia a la que pertenecía el papa sixto cuarto durante los años previos a la llegada de rafael a roma se habían sucedido en la primera década del siglo 16 tras la muerte de inocencia octavo dos papas antes de julio segundo uno de ellos era alejandro sexto conocido como el papa borgia a todos los es familiar y el brevísimo pio tercero que apenas gobernó uno un mes uno de meses me parece que un mes julio segundo llegó al poder entonces después del papa borgia que había sido por así decirlo su rival desde mucho tiempo antes cuando sexto cuarto que era el tío de julio segundo había conseguido el trono pontificio había nombrado cardenal a su sobrino y esperaban en que de manera natural le sucediese en el papado esto no fue así el conclave a la muerte de sexto cuarto eligió inocencio octavo quien llevó una política bastante distinta la de sexto cuarto en muchos aspectos y que tomó dos grandes manos derecha izquierda a su lado para sostener toda su labor que fue por un lado alejandro sexto que en ese momento era el cardenal rodrigo borgia y el cardenal juliano el arrovere que eran el futuro julio segundo durante esa etapa empezó ya la rivalidad entre los borgia y los y julio segundo y no hizo más que acentuarse cuando después de la muerte de inocencio octavo el conclave gracias al voto de ascanio es forza otorgó el papado alejandro sexto julio segundo esto lo llevó muy mal y de hecho pues se fue a francia y entre otras cosas animó al rey de francia a invadir nápoles pasando primero por roma para destituir a al papa cosa que no sucedió así que julio segundo había tenido que esperar a la muerte de alejandro sexto para ser papa el como digo brevísimo papado de pío tercero que también de haber vivido más lo habría mantenido lejos de ese de ese trono de san pedro y por fin por fin ya a una edad avanzada julio segundo se había hecho con la aspiración de su vida una vez en el poder e instalado en el palacio del vaticano que había en ese momento que nadie o sea la parte del vaticano que nosotros ahora conocemos todavía no existía de hecho va a ser julio segundo su promotor en lo que era basílica pero también gran parte de los palacios papales entonces cuando él llega a vivir julio segundo llega a vivir a los palacios papales se niega rotundamente a estar en las mismas habitaciones y dependencias en las que había estado el papa borgia por esta gran rivalidad que tenía y las estaciones del papá borgia muchas son bellísimas pintadas por pinturiquio etcétera pero julio segundo era un hombre bastante orgulloso y decidió preparar otras estancias en en el piso inferior y decorarlas según su propio gusto y sus propias ideas y va a ser para esta misión para la que el papa llamará a rafael a roma se ha discutido mucho si este este interés del papa por un pintor bastante joven no y novedoso como era rafael estuvo ayudado o se le dio un empujoncito bramante al que basari menciona como familia de de rafael en cualquier caso da la sensación por todo lo que sabemos de que efectivamente bramante protegió y se y se ocupó de ayudar a rafael en su trayectoria artística sea como sea lo cierto es que una vez en roma las estancias estaban ya empezándose a decorar y se empezó por la sala de la asignatura que es esta que tenéis aquí y se hicieron varias pruebas con varios pintores lo que pintó rafael le gustó tanto al papa le gustó tanto tanto que dijo que no necesitaba ninguno de los otros y le asignó el trabajo completo a rafael no sólo esta estancia sino otras más que la luego vamos a ver y esto para mí es un poco radical pero estaba tan entusiasmado tan entusiasmado del papa con las pruebas que le había presentado rafael que le dijo que incluso borrase o eliminase sustituyese pinturas que había en esas estancias anteriores incluidas algunas por ejemplo de pintores tan eminentes como piero de la francesca piero de la francesca un pintor de primer orden que está muy es uno de esos pintores que yo siempre me quejo de que el mercandising que se usa para miguel ángel o para leonardo desplaza a pintores tan extraordinarios y tan geniales como piero de la francesca pero bueno así es no y también en esta ocasión pues el papa ordena que estos frescos se borren y los hemos perdido completamente pero de la francesca era un pintor que además había vivido mucho tiempo en urbino y con el que rafael estaba muy familiarizado seguro porque por todo urbino había grandes obras maestras de este artista y me imagino que le debió costar mucho pasar el rodillo a esas obras pero bueno es el avance imparable de la historia no en todo caso así comienza la aventura romana de rafael con el encargo de las famosas estancias en el palacio apostólico con una serie de temáticas que van a marcar un hito en la historia del arte y algunas incluso se han convertido como la escuela de atenas en un símbolo de la totalidad de lo que ha sido el renacimiento y la cultura clásica en cuanto a pensamiento no estamos seguros de que hasta qué punto todo lo que os voy a explicar a continuación de las ideas que están impregnando estas pinturas más allá de los colores y las líneas fueron genuinas de rafael de hecho lo que dicen las fuentes es que el papa dio instrucciones muy precisas a rafael de lo que quería y por tanto muchos atribuyen por así decirlo todo lo que es el diseño y la ahora veréis porque está todo muy pensado al papa o a los asesores del papa no necesariamente todo lo tuvo que pensar el papa personalmente pero sí con una serie de asesores siguiendo sus indicaciones y qué parte pues puede ser haberle dejado de libre a rafael esto lo menciono porque por ejemplo con la capilla sextina si sabemos que a miguel ángel le dijo bueno la capilla en la bóveda después pintas cuatro apóstoles y listo no y miguel ángel dijo ni hablar no si pinto lo pinto todo y le dejó bastante bastante libertad no en cualquier caso como digo son auténticos hitos y vamos a verlos ahora con detenimiento algunas en algunas me voy a detener más en otras menos un poquito simplemente para poner ejemplos más o menos genuinos la estancia de la asignatura asociada con el sello papal con el que se se llaman los documentos de ahí su nombre está completamente decorada como podéis apreciar en esta foto tanto los muros como la cubierta como el techo la bóveda en los muros hay toda una escenificación de las grandes disciplinas que por así decirlo serían la columna vertebral del desarrollo de la civilización humana a través de los temas escogidos por un lado tenemos la escuela de atenas que encarna la filosofía o la razón si queréis y que está relacionada con el arquetipo platónico de la verdad el parnaso que está relacionado con la poesía o con la belleza dentro de los arquetipos platónicos en un análisis neoplatónico que se ha hecho de la sala en la mal llamada disputa del sacramento donde la temática central es la teología o la fe si queréis que estaría asociada con la idea del bien siempre hablando en términos platónicos y por último la virtud y la ley en relación con el derecho la jurisprudencia el orden en la tierra que estaría relacionada con el arquetipo o la idea de la justicia en platón aquí tenéis la archifamosa escuela de atenas en la que no voy a detener porque voy a dedicar una charla exclusiva en breve ya la anuncio en algún momento la subiré al canal porque es una hora que como sabéis y ya los que me conocéis podéis imaginar que me canta alguno me dice que ya hay escenas que asocian conmigo explicaciones de largo calado que hemos tenido gracias a esa obra bueno la escuela de atenas el parnaso dedicado como hemos dicho a la poesía el parnaso que es el espacio celestial en el que reside apolo el dios de las artes y el jefe de las musas la llamada disputa del sacramento que como digo tiene que ver con un concepto teológico que ahora voy a explicar y por último la virtud y la ley que está relacionada con por así decirlo el gobierno y la la correcta dirección de los estados a través de las leyes en lo que es la sociedad y de la virtud en lo que es el individuo luego lo vemos vale por tanto la sala de la asignatura es por una parte un espacio que pretende recoger la columna vertebral de las disciplinas que rigen la civilización la civilización católica de raíz clásica lógicamente como queda muy bien reflejado en los temas escogidos esa combinación característica del renacimiento entre la cultura clásica como mencionaba al principio de la charla y añadiendo ahora la cristiandad en todo el legado de la cristiandad de los 1500 años precedentes bueno la escuela de atenas reúne en torno a una arquitectura que algunos han propuesto que representa una parte del estado de las obras en que estaba San Pedro el Vaticano posible en cualquier caso reproduce esa arquitectura antigua romana que desde tiempos de Brunelleschi de Alberti se estaba rescatando y reconstituyendo tomando elementos de esa arquitectura y aplicándolos de manera nueva de manera distinta como esas bóvedas de cañón, esos casetones, etc. Amparados por la diosa Atenea a la derecha diosa de la inteligencia y Apolo, dios de la luz y de la mente los filósofos sabios y científicos incluso del mundo clásico disertan en distintos grupos centralizados en la figura de Platón y Aristóteles que con dos gestos magistrales marcan el devenir de lo que ha sido el pensamiento europeo desde el siglo IV a.C. hasta hoy mismo que sigue activo este debate muy activo, yo tengo encendidos debates sobre este tema bueno aquí veis un poquito, pues aquí es que se aprecia mejor en conexión con la arquitectura, aquí se aprecia mejor los colores, los vividos colores, está completamente restaurado es una maravilla, aquí vemos en el centro a Platón sosteniendo el timeo y Aristóteles sosteniendo la ética nicoma no me detengo como digo porque lo volveremos a abordar en una charla específica para ello aquí tenéis a Sócrates dialogando, disertando con sus discípulos y distintos detalles, no voy a detener, en donde con grandes esfuerzos se ha logrado identificar a la mayor parte de los personajes que muestran como digo un auténtico conocimiento de todo el pensamiento antiguo aquí estaría Euclides, esta figura que está agachada sosteniendo un compás para el cual Rafael habría utilizado el aspecto de Bramante y el propio Rafael se autorretrató aquí a la derecha mirándonos de reojo a través de la eternidad el Parnaso, como he dicho, está dedicado a la poesía preside el dios Apolo mientras las aguas de la Fuente Castalia descienden desde ese mágico lugar hacia las mentes de los poetas rodeando a Apolo están las nueve musas con sus distintos símbolos característicos en alusión a la poesía amorosa Herato, la historia, Clio, la comedia y la tragedia, la danza, etc. y flanqueando a las musas tenemos una selección de grandes poetas por ejemplo aquí podéis ver el que está como mirando hacia arriba con una mano como si buscase algo que está evidenciando que está ciego, es Homero a su derecha Virgilio que mira hacia Dante de nuevo esa conexión siempre entre la cultura clásica antigua y el presente o el pasado inmediato de los que realizan esta obra aquí veis a Apolo a que le han puesto no le han puesto la lira clásica y los poetas coronados de laurel en alusión a Daphne con ese laurel que hay allí detrás que hace alusión a la inspiración la llamada disputa del sacramento todos los historiadores empiezan explicando este cuadro yo voy a hacer lo mismo diciendo que el nombre está muy mal elegido pero nadie lo cambia es muy curioso el poder de la repetición y de la tradición bueno, lo que estamos viendo no es ninguna disputa nadie se está peleando aquí tenemos representada una alegoría como hemos dicho de la teología y de la fe que está justo enfrente del de la filosofía por tanto esta eterna disputa que ya el propio Dante evidencia en la Divina Comedia y que es el legado medieval de toda la escolástica medieval también esa eterna disputa entre la fe y la razón los límites de la razón y el poder de la fe en esta obra maravillosa que es muy poco conocida en relación a las otras dos que acabo de mencionar pero que sin embargo también es maravillosa lo que estáis viendo son distintos niveles de las dimensiones terrestre celeste y divina fijaos que la obra está preparada desde un eje central en el que tenéis arriba del todo la figura del Dios Padre con un curioso nimbo o aureola cuadrado y no circular bajo Dios Padre la figura de Cristo también abrazado por un gran una gran aureola custodiada por querubines y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista y debajo de Jesús el Espíritu Santo ¿vale? por supuesto la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo forman el eje central en descenso en el sentido de que la energía del Padre pasa al Hijo y al Espíritu Santo que está como descendiendo sobre el objeto que hay en el centro del altar ya en el mundo terrestre y que hace alusión a la Eucaristía al misterio de la Eucaristía si ahora lo tomamos los tres planos horizontales arriba del todo lo que tenéis es la dimensión divina más elevada presidida por Dios Padre custodiado por esa luz en la que si os acercáis si os acercáis veis que esa aureola de luz simbolizada por el oro está como enredada como si fuese un resplandor divino por estos querubines por esos angelitos que flotan en el oro de la luz divina y a ambos lados de Dios Padre en los extremos de ese resplandor hay tres figuras a cada lado las figuras de la izquierda por los colores blanco verde y azul son las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad y estos son los arcángeles Gabriel etcétera la figura de Jesús como he dicho está acompañada de la deesis de la figura de María su madre y Juan Bautista y a ambos lados también están acompañados de figuras intercaladas por ejemplo si miráis a la izquierda la primera figura que está con una túnica azul y una capa color ocre es San Pedro y a su lado está como conversando con un hombre medio desnudo que es Adán el siguiente San Juan Evangelista entonces como veis no hay un orden entre los personajes a la derecha tenéis por ejemplo la figura de San Lorenzo que es esta que está de verde junto con Moisés entre San Lorenzo y Moisés hay una distancia enorme entonces es una selección de santos que tienen que ver con las preferencias del Papa Julio II o con una serie de ideas teológicas el Espíritu Santo también está flanqueado por cuatro puti o angelitos que portan cada uno un libro sosteniéndolo son los cuatro evangelios y todo este mundo de esta dimensión divina está como flotando sobre una nube etérea que a su vez si os acercáis en una foto de buena resolución veréis que también están entre las brumas de las nubes las figuras de los querubines alados en el mundo terrestre partiendo del eje que crea el símbolo de la Eucaristía sobre el altar a izquierda y derecha se distribuyen también distintos tipos de personajes en algunos grandes teólogos o padres de la iglesia algunos son papas o incluso a la derecha por ejemplo tenéis de nuevo a Dante como en el fondo la divina comedia no deja de ser una obra teológica excepcional también aquí nos podemos acercar un poquito de nuevo también hay personajes retratados históricos aquí a la izquierda esta figura de aquí es Bramante y esta figura que está también vestido de azul y ocre es familiar del papa y amigo de Rafael según nos cuentan es un miembro de la familia de la Rovere estos colores son los colores de la familia y por eso también nos han ayudado a reconocer aquí tenéis un papa con un cardenal que bueno el papa es Inocencio III el que está vestido con ropaje cardenalicio de San Buenaventura aquí tenéis esa dimensión de lo divino que como os digo como os mostraba antes que me he adelantado a la foto veis a Dios Padre sosteniendo una esfera como si estuviese el misterio del mundo a Cristo que nos está mostrando las heridas a través de las cuales ha redimido a la humanidad y aquí os ponía de ejemplo a San Lorenzo y por último la virtud y la ley que representa arriba efectivamente hay tres virtudes representadas la del centro es la prudencia con el símbolo del espejo en el que se mira la fortaleza y la templanza y abajo a ambos lados de este espacio que se abre a las ventanas están representados dos símbolos de jurisprudencia por un lado a la izquierda Justiniano el emperador Justiniano del siglo VI recibiendo las pandectas es un texto legal y al otro lado Gregorio IX aprobando las decretales derecho civil y el derecho canónico también la bóveda todo lo que es el techo está decorado en relación con estas temáticas que encontramos en los muros en la bóveda tenemos por una parte una serie de tondos los tondos son representaciones circulares veis hay cuatro tondos y luego tenemos estos rectángulos en las esquinas y todo está relacionado los unos con los otros los tondos vuelven a ser alegorías ahora sí muy explícitas de las temáticas que hemos visto en los lunetos la filosofía la poesía la teología y la justicia son figuras femeninas que representan una alegoría de esa disciplina aquí tenéis por ejemplo la filosofía sentada en un trono muy curioso donde lo que son los extremos de este trono hacen alusión a la célebre escultura de Artemisa de Artemisa que es muy impactante esa estatua y en el marco rectangular ahora vemos a las otras en el marco rectangular tenemos una serie de alegorías que tienen que ver también con estas mismas disciplinas el primer movimiento la alusión al timeo y al a la racionalización del mundo Apolo y Marcias que es un capítulo en la mitología de Apolo de un intento de imitar el arte verdadero no inspirado ahora lo explico un poco más Adán y Eva y el juicio de Salom aquí tenéis la alegoría de la filosofía aquí tenéis la alegoría de la poesía que ahora sí tiene una lira y está alada por su capacidad de elevarse a las regiones mentales en las que habita Apolo la teología y la justicia con la clásica balanza y la espada haciendo alusión también a ese poder ejecutivo en el marco rectangular como decía tenemos el primer motor Apolo y Marcias que es ese famoso mito en que Marcias intenta retar a Apolo diciendo que él técnicamente es mejor en el poder de componer y y reta al dios hay un mito muy parecido también con las musas que también mueve humanas hermanas retan a las musas y efectivamente la capacidad de Marcias es muy buena técnicamente pero sus obras por muy buenas que sean técnicamente no están tocadas por la inspiración divina que es lo que representa esta corona de laurel que le están colocando estos personajes a Apolo que resultará finalmente vencedor y es un tema súper interesante que sería muy bueno que saliese a debate hoy en día que es esa diferencia entre el dominio que tú puedes tener de un conocimiento técnico del arte y la capacidad de conectarte con esa magia de la vida y de la naturaleza que te permite imprimir en tu obra una especie de magnetismo por así decirlo que hace que al contacto con tu obra las personas experimentan una verdadera transformación con una obra virtuosa técnicamente muy buena uno puede racionalmente decir que maravilla está muy bien lo que tú quieras y hacer análisis mentales o estéticos pero con una obra inspirada esa obra de arte te toca te transforma te modifica y esa es la diferencia y ahí está el trasfondo aunque esto es mucho más profundo estoy explicando de una manera muy simple de lo que es el mito de Apolo y Marcias Adán y Eva en relación con todo lo que tiene que ver con el devenir de la humanidad en base a este primer acto genuino de los dos primeros humanos creados por Dios y como símbolo de la justicia un ejemplo magnífico que es el juicio de Salomón luego al final en la loya de Rafael del Vaticano os volveré a mostrar el tema del juicio de Salomón para que tengáis dos ejemplos a diez años de distancia del mismo tema también para un techo además bueno os acordáis del juicio de Salomón que es que una madre se presenta con un niño dos madres se presentan con un niño diciendo que es suyo y las dos dicen que es suyo y las dos tienen pruebas convincentes y entonces Salomón pues dice bueno pues lo voy a partir por la mitad y os doy medio a cada una entonces la verdadera madre dice no 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 pues dáselo a ella y la otra dice pues sí pártelo por la mitad entonces el rey sabe quién es realmente la madre este ejemplo del juicio de Salomón para que veáis no es un ejemplo de leyes sino del discernimiento del que gobierna es el acto de discernir que es la esencia de la justicia porque la ley es una guía es una orientación pero ultérrimamente la justicia implica el discernimiento de la verdad bien después del éxito que tuvo Rafael con esta primera estancia que fue arrollador por supuesto el Papa continuó contratándolo para una segunda estancia menos famosa seguramente pero que también tiene cosas magistrales no voy a detener tanto me he querido detener un poquito más en la que es más famosa vamos ahora a ver esta segunda también para que sepamos lo que estamos viendo bueno las estancias de Eliodoro se llaman así por una de las escenas representadas de los lunetos que es la historia de este tal Eliodoro tanto en la otra estancia como en esta aquí se aprecia mejor tengo mejores fotos la parte digamos del zócalo desde el que parten los lunetos está decorado con con la técnica monocroma que genera un efecto escultórico con unas cariátides que a su vez son alegorías de distintas actividades humanas como la paz la religión el comercio el trabajo etcétera realmente también son maravillosas y no menos espectaculares esto desde la desde que usara la grisalla yoto en la capilla de los escroveñi para las siete virtudes y los siete vicios también en la parte del zócalo fue a más y más entre los pintores del nacimiento en la estancia del odoro que encontramos en los muros encontramos cuatro acontecimientos perdón que son la expulsión del odoro del templo la misa de Bolsena la liberación de San Pedro y el encuentro del león décimo y hay león décimo león no me acuerdo del número pero el décimo no es me he confundido con el papa el papa Medici luego busco qué león es león el grande puesto en el título bueno estas escenas están fijaos muy conectadas con lo que está sucediendo en el presente de Rafael el papa que que es Julio II es un hombre bastante aguerrido y que dentro de las circunstancias políticas que hay en Italia en ese momento llevó a los estados vaticanos a varios conflictos bélicos de hecho uno muy conocido para este momento es el que se desató en Bolonia donde hay una famosa anécdota que os conté cuando vimos la charla de Miguel Ángel y bueno pues la cuestión es que el resultado de estas guerras implicaba también para el papa como que los reyes y los gobernantes laicos por así decirlo le estaban perdiendo el respeto al papado que el papado no era un estado más sino que era el estado que representaba la autoridad de Dios ¿no? y de algún modo en su estado de ánimo por una parte estaba como muy afectado por estos acontecimientos bélicos esto también pasará por ejemplo luego en la capilla de Sistina cuando Clemente VII le pida a Miguel Ángel que realice el juicio final como una advertencia de la iglesia al poder laico ¿no? entonces los capítulos están elegidos para expresar distintas es una sala de audiencias se supone para expresar como Dios protege de manera singular a su a su iglesia a su a su a su representante en la tierra ¿no? con una serie de intervenciones milagrosas cuando se dan situaciones de de sacrilegio ¿no? de que esas personas con poder dejan de respetar los límites de lo sagrado y lo pisotean también como pisotean cualquier otra cosa en todas las civilizaciones no solo en la tradición cristiana siempre ha existido ese concepto del respeto a lo sagrado ¿no? uno pues puede entrar en conflicto y lo que sea pero un templo es un templo ¿no? si se saquea un templo si se agrede un templo es porque se pretende infligir un golpe moral muy fuerte a esa población y en el caso del cristianismo siempre tiene este este fuerte contenido de atentado contra lo divino el hecho de atentar contra la institución en general que representa a esa divinidad en la tierra ¿vale? por tanto en este caso en esta estancia las escenas están elegidas con distintos capítulos de la historia de la iglesia en los que se hace alusión a este tipo de situaciones bueno vamos a ver las demás escenas aquí tenéis la misa de Bolsena que es otro episodio milagroso esta es la liberación de San Pedro magistral me fascina luego hablaremos un poquito más y el encuentro de León el Grande y Atila León el Grande es el Papa León primero ¿vale? perdonad que antes tengo tan presente al Papa Medici siempre que me trajo buscaba ¿vale? por tanto tenemos cuatro escenas aparentemente para un espectador que no esté familiarizado con la historia hebrea y con la historia de la iglesia católica pues quizá no es tan fácil como cuando es un episodio del evangelio o cuando es algo como más evidente ¿vale? la expulsión de Leodoro del templo el encuentro de León primero un momento voy a cambiar bueno de estas cuatro escenas vamos a comentar dos la primera la expulsión de Leodoro y la liberación de San Pedro la expulsión de Leodoro cuenta la historia de un personaje bélico al servicio de uno de los reyes helenísticos este Leodoro que por orden del rey ataca el templo de Jerusalén el sacerdote que está sentado en el centro arrodillado Onías reza a Dios para que le ayude en esta tribulación a Yahvé y efectivamente Yahvé interviene eso está recogido es un milagro que está recogido en el segundo libro de los Macabeos 3.24.34 en el que este Leodoro que como digo está al servicio de un rey helenístico Seleuco digamos que actúa de una manera muy violenta y pretende destruir el templo precisamente para generar como os decía antes esta herida moral en el pueblo judío en este caso entonces Yahvé atiende la súplica del sacerdote y envía a este jinete que veis aquí a la derecha con un caballo blanco con una armadura dorada el oro siempre es símbolo de lo divino de lo puro porque el oro no se corrompe no se oxida y en todas las tradiciones encarna un poder celeste eterno inmutable este jinete que es como el azote de Dios acompañado de dos ángeles que parecen también azotar con lo que lleva en las manos a Leodoro que está aquí tirado en el suelo con lo que está robando caído y sus secuaces lo interesante también de esta escena es que en el lado izquierdo vemos como si estuviese entrando y rompiendo en la estancia el papa Julio II esto es muy interesante porque aquí nos está hablando de un Rafael que lleva unos años ya en Roma hemos visto que primero ha realizado la estancia de la asignatura y durante ese tiempo también ya están terminadas las bóvedas de la Capia Sistina Miguel Ángel ha desplegado todo su saber pictórico en ese monumento inmortal y Rafael siempre admiró a Miguel Ángel muchísimo y en muchos aspectos aflora en su propia obra esta admiración así que por un lado a la derecha tenéis figuras vibrantes algunos con cuerpos semidesnudos como en los mismos estos mismos soldados divinos que están ayudando al jinete de oro a expulsar a Eliodoro fijaos en la musculatura de sus cuerpos en el trabajo y en los distintos escorzos de los que están aquí caídos y el propio jinete con la capa al viento y el caballo encabritado que es una figura de fuerza y de movimiento narrativa frente a la digamos la la firmeza de la escena central con esos arcos que se alejan en la distancia creando esa tradicional búsqueda del efecto de profundidad característico de la época pero que dan una sensación de inmutabilidad de estabilidad también es una condición divina y la entrada de julio segundo convierte toda la escena del pasado que aconteció esto en el siglo segundo antes de cristo y este papa vive estamos a principios del siglo 16 ¿no? y rompe en la escena contemplándola haciéndose partícipe de ese milagro en alusión a las campañas militares que ha librado el propio papa en torno al adriático en distintos países extranjeros que han intentado invadir Italia no voy a entrar en detalle de las guerras porque no acabaríamos nunca pero distintas cuestiones militares en las que el propio papa considera que ha habido intervención divina a favor del papado ¿no? y de alguna manera con esta presencia suya en la escena todo adquiere un carácter teatral escenográfico casi como que podríamos decir que Rafael se adelanta al cine para narrar este doble relato simultáneo a través de este efecto aquí veis el detalle del papa entrando el papa julio segundo entrando en la estancia más allá del tiempo aquí veis a estos agentes divinos fijaos en lo que os decía de las figuras flotando con estas telas al viento que también nos recuerdan a la capilla sistina y la musculatura de los cuerpos vibrantes fornidos que también son característicos aquí tenemos otra vez al papa en la escena de la misa de bolsena la misa de bolsena es un episodio también milagroso relacionado con la eucaristía de un sacerdote que no creía que realmente pudiera estar en la hostia el cuerpo de cristo y que en cierta ocasión al dar una misa salió sangre de la hostia entonces él creyó y de nuevo también ese episodio histórico es contemplado por el papa julio segundo que de nuevo interviene en la distancia temporal para identificarse con ese milagro acordaos que en la sala de la asignatura en la pared de la teología ha hecho representar la eucaristía es un papa muy interesado en este aspecto del misterio litúrgico eucarístico a los pies del papa es muy conocida en esa representación de la guardia suiza que mientras el papa está realizando esta este acto de presencia en una dimensión de lo sagrado hacen alusión de nuevo a esos ejércitos que aguardan la intervención divina para la victoria esta foto está muy mal porque da la luz de la ventana y no sirve para lo que yo os quiero mostrar pero ahora os enseñaré unas que se ven mejor pero quería que vierais un poco el luneto completo en el contexto de la estancia esta escena habla de la liberación de San Pedro es una aquí se ve mejor es una temática con las ventanas cerradas es una temática que ya se ha abordado otras veces en el Renacimiento por ejemplo me viene a la cabeza la capilla Brancacci en el Cármine cuando Masaccio y Masolino y Filipino Lippi en distintas etapas representaron también este episodio y si os fijáis aquí algo pasa muy novedoso algo que pasa muy novedoso que se va a convertir en estilo en las décadas siguientes y es efectivamente el intenso juego entre la oscuridad el oscuro el casi negro en algunas zonas casi total no os fijáis de la foto esto hay que verlo en persona y se ve mucho mejor con el resplandor de la luz el juego de la luz aquí hay un claro oscuro impresionante que realmente desde el punto de vista es una de las obras magistrales de Rafael aquí veis en el centro el calabozo en el que está San Pedro prisionero y esta luz resplandeciente es la de un ángel que viene en su busca en la hora más oscura no solo oscura porque sea de noche como especifica muy bien la luna sino la hora oscura interior la hora oscura del alma aquí lo vemos saliendo despertando el ángel a San Pedro en el calabozo y aquí ellos saliendo de la cárcel por lo tanto también tiene este efecto narrativo pero realmente impresionante el juego con el claro oscuro es muy impresionante y realmente avanza en lo que está por llegar en el arte italiana magnífico realmente magnífica también la bóveda está decorada con toda una serie de episodios temáticos que no me voy a detener mucho simplemente los menciono el episodio de la zarza ardiente el sacrificio de Isaac la aparición de Dios a Noé y la escalera de Jacob aquí no son muy buenas las fotos pero para que os hagáis una idea es el sacrificio de Isaac la zarza ardiente el sacrificio de Isaac la aparición de Dios a Noé y la escalera de Jacob luego más adelante al final de la charla os volveré a mostrar una escalera de Jacob pintada también en la loya del palacio del Vaticano y veréis la evolución es muy probable que esta zona del techo esté a cargo de los alumnos de los discípulos de Rafael bueno y qué más hacía en Roma Rafael bueno pues no mucho porque el Papa le tenía monopolizado antes al principio de hecho probablemente no lo pintó en Roma tenemos una obra también magistral que ahora sí se conserva en Roma la parte más importante que es la zona del retablo central que es la deposición llamada deposición borghese porque se conserva en la Galeria Borghese que como he mencionado antes ahora esta zona está cerrada y en principio están trasladadas estas obras al Palacio Barberini temporalmente aquí veis una reconstrucción completa donde veis lo que ocuparía el retablo central y debajo en la predela están las tres virtudes teologales que se conservan en los museos vaticanos o sea que si vais a Roma podéis ver la parte de la deposición en la ahora mismo en el Palacio Barberini normalmente en la Galeria Borghese y las otras en la Pinacoteca Vaticana esta obra también es maravillosa es una obra donde vemos una temática muy 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 frecuente en el nacimiento tenemos muchísimos ejemplos y aquí ya empezamos a ver la evolución de la pintura de Rafael hacia escenificaciones dramáticas que culminarán lo veremos más adelante en los siguientes años de su vida aquí todavía es pronto en 1507 y sin embargo ya el pintor ha conseguido una maestría para expresar este momento de intenso sufrimiento como se ve en el desmayo de la Virgen a la derecha en el sufrimiento de María Magdalena que toma la mano de Cristo y en el cuerpo pesado que sostienen estos estos dos hombres que tratan de conducirlo al sepulcro veis aquí la expresión de los gestos dramáticas de de María Magdalena si pudierais ver que el detalle se ven las lágrimas y aquí se ve el traslucido un velo que luego emerge entre las manos exquisito esta figura que debe ser San Juan Bautista por la juventud y por el nimbo en esta posición me recuerda a varias imágenes también de Yoto no para la deposición sino para la muerte de San Francisco que resulta interesante comparar no la he traído pero me ha venido a la mente ahora y como os decía la predela las tres escenas dedicadas a cada una a una de las virtudes teologales aquí la fe la esperanza y la caridad podéis verla en la Pinacoteca Vaticana otras obras que tampoco están en su lugar original pero por si queréis daros un paseo por esos sitios en Santa María en Arcoeli en Roma para esta iglesia pintó esta obra maravillosa que es la Virgen de Foligno que actualmente está también en la Pinacoteca Vaticana la podéis visitar si hacéis la visita de los museos vaticanos donde también encontramos una síntesis de lo que ya todo lo que digamos ha aprendido Rafael en esta década anterior por un lado en la figura de María sentada con elegante destreza sobre un trono de nubes sosteniendo a su hijo con los vivos colores de sus los vivos colores iconográficos que es esa túnica roja y ese manto azul y sobre todo con esa dulzura maravillosa que como os he dicho caracteriza todas las Madonas de Rafael que son un verdadero poema femenino delicatessen y está enmarcada por una gran aureola que parece también como si fuese una luna llena esa sensación y las nubes que se transfiguran en esos puti en esos angelillos alados que difuminan el algodonado de las nubes con su propia naturaleza etérea mientras que en el plano terrestre tenemos a San Juan Bautista señalando hacia madre e hijo y una serie de personajes históricos que acompañan y contemplan la escena fijaos en la maravilla del color como digo por un lado y en como toda la obra en su conjunto nos transmite una gran vitalidad y veracidad aunque son figuras estáticas como siempre este juego de las líneas onduladas que forman las nubes con los angelillos vaporosos la propia disposición de los personajes en el plano terrestre están suavizados de tal manera que le dota toda la escena de cierta casi musicalidad en la iglesia de San Agustín realizó también otro se suele citar como un homenaje a Miguel Ángel a través de la figura del profeta Isaías aquí vemos de nuevo que nos viene a la cabeza nada más ver esta imagen desde luego esos profetas que están en la bóveda de la capilla sextina representados con una gran fuerza dramática una gran capacidad de movimiento tanto por lo que es el trabajo de las distintas túnicas y capas que envuelven al personaje como sus propios gestos y escortos por ejemplo como los brazos giran en dirección contraria al rostro para sostener el texto con las letras hebreas y la forma en que el santo el profeta perdón mira desde su altura de sabiduría a esos mortales que si lo siguen su consejo irán directos al despeñadero pero lo mira sin crudeza sin acritur más bien con esa expresión del que sabe lo que ha de venir y contempla a su alrededor la situación tal y como es en la misma saliendo un poco de Rafael en la misma iglesia por si os gusta el arte en general no solo Rafael también se conserva una obra de Caravaggio que de algún modo hace que en la iglesia se pueda apreciar esa distancia casi de un siglo que les separa la evolución del arte italiano es interesante aprovechar la visita en la iglesia de Santa María de la Paz también recibió el encargo de pintar otra serie de sibilas que como veis también son figuras llenas de dulzura y de suavidad en este caso en mi opinión no se parecen a las sibilas de Miguel Ángel en absoluto que están representadas con una gran capacidad también de gesticulación y de movimientos contrastados que dotan al conjunto de esta vitalidad que caracteriza a Laura de Rafael entre otros pintores que son como más estáticos fijaos aquí estos ángeles flotando con esas telas traslúcidas ese gesto ese corzo para tomar el anuncio que el ángel le trae y comunicárselo a los hombres aquí veis también como las sibilas están siendo instruidas por los ángeles para comunicar anunciar el advenimiento de Cristo que es casi siempre el motivo por el que se incluye a las sibilas en el contexto de una iglesia católica dentro del plano digamos civil muy pocos tenían posibilidad de competir con el papa solo hizo un famoso banquero que seguramente precisamente por ser banquero el principal banquero de Roma en ese momento tuvo oportunidad de robarle un ratito a los papas a su pintor favorito y para la villa farnesina que en realidad estaba realizándose en ese momento la decoración total no se llamó solo a Rafael sino que había otros muchos pintores que vivían en ese momento en Roma participando de la decoración y a Rafael le encargó esta famoso fresco que es el triunfo de Galatea que es un tema mitológico aquí tenéis al banquero es un tema mitológico tomado de las metamorfosis de Ovidio que también ya estábamos echando de menos un poquito más de mitología en la temática de la hora de Rafael pues aquí tenéis un maravilloso ejemplo con esta niuza que en ese trineo acuático tirado por delfines y sostenido por una vieira es asaeteada por esos erotes y los distintos seres marinos los hipocampos los tritones que emergen de las aguas están cantando ese triunfo esa victoria y también en la Villa Farnesina pero en realidad varios años después lo he puesto aquí todo para juntarlo si visitáis la Villa Farnesina es muy famosa la loya que realizó Rafael y que en un principio estaba abierta y que posteriormente ha sido cerrada con cristal y que decoró con una temática maravillosa que es la historia de Cupido y Psique la historia de Cupido y Psique narra los amores del dios del amor y una princesa humana llamada Psique es una historia que sabéis que me encanta que de hecho hablo un poquito de ella en una charla que tenéis en mi canal disponible que dediqué a la rosa la segunda de las charlas dedicadas a la rosa cuento un poco la historia de Cupido y Psique que es una historia de corte neoplatónico narrada por Apuleyo en el Asno de Oro en el siglo II y que es una de las historias neoplatónicas más exitosas de Occidente porque se ha reconvertido una y otra vez hasta acabar en Disney como la Bella y la Bestia ¿no? aquí veis algunas escenas del techo donde está celebrándose el banquete nucial acompañado de distintas escenas que narran el mito y como digo no está pintado todo por Rafael sino que se detecta perfectamente a otros pintores y están bastante bien identificadas cada una de las escenas que pintor lo ha realizado pero todo el conjunto sí que es cierto que está dirigido por Rafael y tiene una unidad estilística maravillosa bien muere Julio II y asciende al trono pontificio el primer Papa Medici Juan de Medici hijo de Lorenzo el Magnífico que habría llegado a este punto después de un largo recorrido vital tras la muerte de su padre en 1492 demasiado pronto apenas con 40 años y la fatal tragedia que se va a desatar en Florencia ya la comenté un poco en la charla de Miguel Ángel con la intervención fanática y disparatada de Sabonarola bueno León décimo que en realidad se llamaba Juan Juan de Medici y sus hermanos habían logrado huir con lo puesto salvar la vida y salir de Florencia y habían hecho distintos recorridos su hermano mayor morirá intentando restaurar la situación de la familia mientras que Juan y su primo Juliano optarán por el camino eclesiástico hasta conseguir el papado y desde el papado sí que lograrán restablecer la situación en Florencia bueno él eligió el nombre de León décimo era hijo de Lorenzo el magnífico pues ya podéis imaginar humanista hasta las trancas había sido educado nada más y nada menos que por Ángelo Polichiano con intervenciones de Marsilio Ficino Pico de la Mirándola Cristóforo Landino y toda una serie de grandísimos y magníficos humanistas que son el verdadero corazón del Renacimiento y por tanto en el espíritu de León décimo en la tía toda esta pasión por la antigüedad por el conocimiento por la filosofía por la poesía por las artes y también siguiendo la estela de sus antepasados por el mecenaz León décimo como digo primer papa Merici aquí veis su escudo papal será retratado supuestamente ya después de muerto Rafael Sancio hizo este magnífico retrato donde está León décimo por un lado y su primo Juliano el de la izquierda el de más atrás es su sobrino el hijo de la hermana de Juan este 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 primo Juliano que es hijo del fallecido de la conjura Pachi Juliano de Meichi también llegará a ser papa como Clemente VII pero esto ya no afectará a Rafael porque no vivirá para verlo pero si lo veremos con la Capilla Sixtina encargará a Miguel Ángel el juicio final pero también morirá antes de ver ninguna pincelada bueno aquí tenemos por tanto este maravilloso retrato que hizo de los dos primos y el sobrino que de algún modo pues ha inmortalizado a este papa Medici entre los dos papas como digo porque lo serán no sucesivamente hay un papa en medio pero más o menos en la misma muy poquito después le seguirá Clemente VII por tanto hay una unidad de trabajo entre los dos y un mismo plan estaban los dos muy unidos y siempre actuaron apoyándose el uno al otro durante el papado del León X Juliano de Meichi el que es cardenal en ese momento le digamos dirige un poco todo todo lo que es el orquestado de los artistas por ejemplo Miguel Ángeles enviado a Florencia una vez que se restaura la situación para construir la sacristía nueva y las tumbas de Lorenzo los dos Lorentos y los dos Julianos morirá Bramante también en estos años y Rafael quedará un poco por así decirlo como el gran artista en Roma al desaparecer Bramante y al mudarse a Florencia Miguel Ángel para otros trabajos en su ciudad de origen continuando la labor de las estancias que había iniciado Julio II León X le dejará continuar con el proyecto y se pintará a partir de este momento hacia 1514 otra de las estancias conocida como la estancia de la incendio del Borbo que es una de las escenas que da nombre al conjunto de la sala pero también estará realizado varios lunetos cuatro lunetos con el techo pero aquí nos vamos a detener solo en la del incendio del Borbo propiamente dicho que da nombre a la sala puesto que se considera que después de pintar este muro los demás ya son más bien los discípulos de Rafael mientras que Rafael al ir asumiendo más y más responsabilidades porque como que no da abasto y si bien se siguen sus cartones y sus ideas pues no no se aprecia tan directamente la mano del maestro que vamos a ver que se ocupa de otras cosas esta obra es magnífica también sigue encrechendo ese dramatismo que estamos viendo esa dinámica ese movimiento frente a esas figuras y esas composiciones más estáticas más serenas también va creciendo este dramatismo escénico este dramatismo escénico aquí tenemos también otro milagro este aconteció en el año 847 cuando el papa León IV así lo he puesto bien al declararse un incendio en la Roma medieval por así decirlo salió a la ventana y con un gesto logró apagar el incendio por tanto con una intervención divina a través del papa como os digo la escena está llena de dramatismo y de ciertas incluso yo diría que alusiones clásicas aquí vemos un cuerpo dramáticamente tenso toda la musculatura que si evoca esos cuerpos de Miguel Ángel esos desnudos que pueblan la capilla de la bóveda de la capilla Sistina a través de esta puerta vemos como arde este edificio como una madre desesperada se aproxima al muro para entregar su bebé a otro que abajo de puntillas se prepara para recibirlo fijaos que de la puerta en llamas donde se ve al fondo las llamas del edificio está saliendo un hombre que carga con un anciano y lleva un niño a su izquierda esto cualquiera que haya leído la Eneida reconoce enseguida una alusión a la huida de Eneas de esa troya ardiente con su padre Anquises y su hijo Julio Ascanio y su esposa que su esposa se pierde aquí esta mujer me hace alusión a la esposa de Eneas que se pierde y aunque él vuelva a buscarla ya se encuentra con su fantasma y le dice que vuelva bueno pues en conjunto toda esta escena es una clara alusión clásica a ese otro incendio más antiguo que también marca la historia del Mediterráneo aquí a la derecha vemos en general estas ruinas clásicas estas columnas acanaladas con capiteles corintios que están medio derruidas en alusión a esa Roma clásica ya caída para el año 847 y aquí toda una serie de personajes que también tratan con agua de apagar el fuego mientras que al fondo el papa con ese gesto milagroso consigue lo imposible aquí vemos más de cerca esta escena fijaos el cuerpo musculado de este personaje descendiendo por el muro a punto de soltarse ya muy cerca del suelo pero toda la tensión del momento y la vibrante sensación de estar agitando su cuerpo para soltarse o también las figuras desnudas de Eneas bueno de Eneas no es Eneas pero nos recuerda Eneas y el anciano aquí veis también al fondo el papa saliendo a la ventana debajo pone su nombre otro encargo que le va a hacer también León X continuando todo lo que había iniciado el papa Julio II son unos tapices unos famosísimos tapices para la parte más baja de los muros de la capilla sextina que como sabéis se exponen en muy poquitas ocasiones normalmente si visitáis la capilla sextina no vais a ver estos tapices y que por supuesto él hizo los cartones y sobre esos cartones se hicieron posteriormente los tapices además ya fuera del Vaticano León X y su hermano y su primo Juliano le van a encargar una villa la Villa Madama no confundir con la Villa Medici la llamada Villa Medici que está al lado de la Galería Borghese es una Villa Medici posterior dos siglos posterior esta sería la que le encargaron a Rafael los dos primos para generar un espacio una residencia para la familia en Roma más o menos hacia 1518 quedó inconcluso el proyecto de Rafael es muy famosa también esta logia como hemos visto también en la Villa Farnesina las logias eran una parte muy característica de la arquitectura de esta etapa del Renacimiento aquí decorada vaya con grutescos luego hablaremos de los grutescos no me queda adelantar y el encargo más importante y que también va a quedar completamente inconcluso es el de continuar lo que Bramante había dejado simplemente empezado que es la Gran Basílica de San Pedro del Vaticano para la que Rafael hará su propio proyecto apartándose un poco de esa planta de cruz que había pensado Bramante para ampliarla con esa planta de cruz latina pero tampoco es el proyecto definitivo que a su muerte será sustituido por la familia Sangallo y finalmente por Miguel Ángel y luego todavía será terminado por otros arquitectos ya en el barroco bueno dentro de los trabajos en el Vaticano también está la llamada Logia de Rafael que es esta Logia maravillosa que tenéis aquí aquí desde un lado y aquí desde el otro si os fijáis en los techos también están completamente decorados aparte de la arquitectura que también es de Rafael los techos están también completamente decorados estamos hacia 1519 por supuesto que todo el taller de Rafael está participando en este grandísimo proyecto y de hecho ya bastantes discípulos que serán más adelante grandes maestros a su vez con su propio taller como Julio Romano participan en las pinturas pero siempre pues eso el maestro da un poco una unidad estilística a tantas manos y fijaos esos efectos escénicos si esto lo veis desde el suelo esa sensación de que hacia arriba el techo sigue con esas columnas abriéndose en ese cuadrado que se desborda hacia el cielo con estas pinturas que son por supuesto narraciones del Antiguo y el Nuevo Testamento muchas de ellas pues ya muy conocidas y que de nuevo también tienen concomitancias con la Capilla Sistina este Dios Padre creando el mundo flotando pues obviamente nos recuerda a esa escena de la Capilla Sistina pintada por Miguel Ángel o el sacrificio de Noé otro episodio también representado en la Capilla otros episodios del Antiguo Testamento como Lot y su familia saliendo de Sodoma Sodoma y Gomorra con la orden de no mirar hacia atrás que les había dado Dios y la esposa que no se puede resistir y se gira y queda convertida en la estatua de sal o este magnífico me encanta me encanta esta representación de la escala de Jacob ese puente entre el cielo y la tierra que representa este maravilloso sueño simbólico que os he comentado antes que os fijaseis en uno que os he mostrado un poquito más tosco seguramente es obra de un discípulo con esta interpretación que es muchísimo más escenográfica de nuevo esa creciente escenografía en las horas pictóricas aquí fijaos ese Dios Padre desde lo alto de la escalera desplegando su poder con sus brazos abiertos sobre el mundo ese mar de nubes que genera ese ambiente onírico en el que está aconteciendo este prodigio ese Job durmiente pero mirando en la posición mirando hacia esa escalera que estás viendo en sueños y ese ascenso y descenso de los ángeles a través de esa escalera una vez más de oro esa luz el oro siempre es símbolo de lo divino de lo trascendente con la que se puede comunicar la tierra con el cielo de nuevo también el juicio de Salomón que lo habíamos visto también en otra escena ¿verdad? en los techos de las estancias del Vaticano y la eclosión de algo que ha venido gestándose y que en Rafael adquiere ya carta de ya se convierte en un hito ¿no? que son los grutescos bueno los grutescos son un tipo de decoración como veis compleja en donde se entremezclan elementos vegetales con criaturas mitológicas con distintos animalillos incluso con algunos elementos arquitectónicos por supuesto que ya se había utilizado en el renacimiento antes de Rafael pero más o menos en la época en este tiempo que Rafael ha estado en Roma se ha encontrado las ruinas que hoy están a la luz de la Domus Aurea que en realidad estaba todo muy enterrado encima habían estado unas termas o sea que realmente eso estaba en ese momento bajo tierra y cuando se adentran por sus pasillos y por sus salas da la sensación de que estaban entrando en una gruta entonces por eso se llamó grutescos a estas pinturas que se encontraron fijaos para que os hagáis una idea no sé si habéis estado en Roma aquí donde pone Colossus Neronis es donde está actualmente el Coliseo que por eso se llama Coliseo porque estaba antes la estatua del Coloso de Nerón el Coliseo en realidad se llama Anfitriato Flavio pero bueno Coliseo para los amigos y delante del Coliseo estaba la Domus Aurea la Casa de Oro de Nerón Nerón había tenido su primera residencia en el Palatino como los demás emperadores que había habido antes que él pero se había producido un famosísimo incendio que ha salido muchas veces en Hollywood en el año 64 y después del incendio había hecho construirse un nuevo palacio en la Domus Aurea al descubrir estos lugares los romanos se meten por aquí y encuentran esos interiores decorados con este tipo de decoración aquí tenéis esto es de la Domus Transitoria que es la primera la primera casa en el primer palacio de Nerón pues es que se ven mejor que las otras fotos que tengo de la Domus Aurea para que os hagáis una idea de este tipo de decoración si os acordáis de las pilastras que hemos estado no las he mencionado pero si os habéis fijado en las pilastras estaban decoradas con motivos parecidos esta es la loya del Cardenal Baviena en el Palacio Pontificio y como veis se atribuye a Rafael con algunas dudas pero en todo caso de alguno de sus discípulos donde se traslada toda esa decoración que se ha encontrado en este palacio subterráneo y en otros palacios romanos antiguos que más o menos han conservado una parte de la decoración y se convierte en una auténtica moda que va a durar siglos y que va a llegar hasta el Museo del Hermitage o sea es una cosa que se va a expandir con un furor estético increíble durante ese siglo y el siguiente incluso más allá una de las últimas grandes obras que es justamente un encargo que le hace Giuliano de Medici el primo del Papa todavía Cardenal que le hace un encargo le hacen un encargo a dos artistas un poco a tipo competición con el tema de la transfiguración y Rafael hizo esta obra extraordinaria en donde como os decía antes ya se anuncia una nueva era para el arte que de haber vivido mucho más el maestro pues nos habría seguramente acelerado lo que se dio también sin su presencia pero quizá un poco más lento ¿no? aquí tenemos realmente una obra extraordinaria el juego de luz es impresionante como el maestro juega con la iluminación de ciertas figuras o de ciertas partes del cuerpo de ciertos personajes por ejemplo esta mujer que hay aquí en el suelo veis como toda la luz cae sobre su piel y su vestido mientras que estas figuras quedan más en la sombra o la espectacular por supuesto luz de Cristo en el momento de esa transfiguración que no es una luz física por eso están sus discípulos con este gesto que no pueden soportar la visión de la majestad divina a mí me recuerda un poco al mito de Zeus y Sémele que le pide que se muestre tal como es ¿no? y el contemplar a Zeus tal y como es la destruye la quema simbólicamente pues esto hace alusión a este mismo concepto de que cuando lo divino se manifiesta en toda su majestad los sentidos humanos de nuestro cuerpo físico no están preparados para soportar tantísima belleza tantísima luz por eso sus discípulos están con ese gesto evitando evitando mirarle el magnífico ese Cristo flotando con todo su poder y toda su majestad en un gesto absolutamente natural maravilloso también durante todos estos años en Roma el maestro ha por supuesto seguido con la tradición del retrato que ya vimos que había comenzado en su etapa florentina aprendiendo o siguiendo los pasos de Leonardo da Vinci al que admiraba mucho en este sentido aquí tenéis un anónimo no sabemos quién es figuras que luego serán cardinales este es el papa el futuro papa Farnesio aquí todavía cardenal Baltasar Castiglione otro de los grandes del ya del ocaso del humanismo o un autorretrato propio aquí ya con barbita estaba más guapo sin barba y un amigo que no sabemos quién es o por lo menos yo no lo sé que seguramente es una de los últimos o el último autorretrato que hizo en vida pero no podemos despedir a Rafael sin mencionar dos obras que son alusivas seguramente quizá no estamos seguros a la mujer que él amó o por lo menos que fue su amante esta obra se conoce como la formarina este es el título que vais a encontrar en todos los libros y allá donde la busquéis la formarina por el forn el horno porque era supuestamente hija de un panadero la modelo que habría posado para Rafael se llamaba Margarita Margarita Lutti pero aquí os he puesto O Venus Pandemus porque hay una interpretación de esta obra que a mí me gusta mucho que la introduce en ese linaje de los neoplatónicos que por supuesto por la simple presencia de los papás Medici cabe pensar que en Roma también había calado hondo esa escuela que había nacido en Florencia estrictamente pero que sabemos que había desplegado por así decirlo sedes amigas en varias ciudades de Italia y por supuesto Romara una de ellas en cualquier caso los ideales neoplatónicos ya se habían expandido por toda Italia incluso ya a estas alturas del siglo XVI por el resto de Europa y la propuesta de que esto es una alegoría de la Venus ya interpretada como Pandemus yo diría que es la Urania pero los libros que hablan o defienden esta hipótesis dicen que es la Venus Pandemus bueno aquí no voy a entrar en la polémica simplemente lo menciono para ir más allá de que es el cuadro que representa a un amante que parece como que es el único morbo que puede vender hoy en día por favor que poco glamour que tiene a veces el merchandising bueno es una figura maravillosa que nos mira está firmada por él aquí en un brazalete que ha colocado en el brazo de la muchacha la mirada es absolutamente cautivadora y esboza esa sonrisa de Yoconda diríamos incluso un poquito más acentuada todavía que la de la Yoconda para conectar como que hay una intimidad entre ella y el espectador o entre ella y Rafael que la pinta la perla que está aquí en su cabeza entre el velo y el cabello se dice también que es una alusión a su nombre de que Marguerite en griego es perla pero tenemos una obra que para mí esta sería la Venus Pandemus y la otra sería la Venus Urania pero bueno que fijaos que tiene el mismo adorno en el pelo pero en este caso está no solo vestida sino velada y de hecho se la llama la dama velada esta sería anterior se ha datado hacia 1515 1516 mientras que esta está datada ya en el último año de vida de Rafael esta está en el palacio Pitti en Florencia y esta está en el palacio Barberini en Roma por si los que vayáis a visitar Roma en los próximos días podáis disfrutarla fijaos que tiene la misma perla en el cabello es muy llamativo como que es algo muy característico que nos permite pensar que es la misma mujer con unos años de diferencia pero una está vestida y la otra está desnuda nos recuerda al cuadro de Tiziano amor sagrado y amor profano o a las dos Venus de Botticelli la Venus nacimiento de Venus que está desnuda y la primavera que Venus está vestida por eso la interpretación correcta como ya expliqué en mi charla de las Venus de Botticelli que tenéis en el canal la desnuda sería la Venus Urania la belleza divina y la vestida sería la Venus Pandemus de todas maneras estamos especulando porque realmente no tenemos constancia del propio Rafael de que él pretendiera hacer eso al pintar estos cuadros o quizás simplemente quería inmortalizar a la mujer que amó Rafael no se casó el cardenal Giuliano de Medici lo quería casar con una sobrina suya y Rafael estuvo dándole largas un par de años para evitar ese matrimonio y se dice que él se casó en realidad cuando se habla de Marguerita como si fuese su amante se ha desarrollado la hipótesis bastante fundamentada de que en realidad su esposa se habían casado en secreto para no contrariar al cardenal pero también para mostrarle su respeto y que la amaba de verdad y de hecho a su muerte se aseguró de que una parte de su dinero estuviese destinado a ella para su manutención y parece ser que ella ya entró en un convento y nunca se casó con nadie no quiso a nadie más esto es un poco la parte de la leyenda romántica que siempre está bien ese toque romántico aquí tenéis esta historia inspiró a muchos pintores del siglo XIX especialmente franceses aquí tenéis esta obra en donde Rafael estaría colocándole la cabeza mientras posa para él vestida aquí tenéis otra de nada menos que Ingres el gran discípulo de David en donde aquí ya no están pintando más bien están abrazados pero él tiene todavía el pincel en la mano y contempla su obra que es la la farnesina desnuda bueno y como ya he avanzado al empezar la charla efectivamente pues por desgracia es un poco Rafael como Mozart ¿no? se nos fue demasiado pronto y uno fácilmente puede dejar desplegar la imaginación pensando en cómo habría sido si hubiese vivido un poquito más ¿no? qué gran legado nos habría dejado este extraordinario maestro que parece que nació ya con los pinceles en las manos que bailaban entre sus dedos y componían una auténtica sinfonía pictórica el 6 de abril según la tradición o en las cercanías del 6 de abril algunos dicen incluso que también era viernes santo como en el momento de su nacimiento de 1520 contrajo unas misteriosas fiebres nunca se ha llegado a concretar exactamente la causa de la muerte pero fue fulminante muy poco tiempo murió a petición propia será enterrado nada más nada menos que en el panteón de Roma ese edificio construido en el siglo I en honor a todos los dioses que se había convertido a su vez en el punto de fuga de la arquitectura de la edad moderna desde tiempos de Brunelleschi y en adelante y allí reposan sus restos mortales hay un epitafio en su tumba que dice he aquí aquel Rafael por quien la naturaleza se creyó vencida cuando él vivía y que murió cuando él murió bueno pues con esto terminamos por hoy espero que hayáis disfrutado con este recorrido a través de simplemente una etapa muy importante de la vida de Rafael que fue la que desarrolló en Roma y nos vemos en próximas charlas sobre Rafael Miguel Ángel la Capilla Sistina y otros temas maravillosos del arte y de la filosofía un saludo a todos de la filosofía que nos vemos en el próximo de la filosofía